¿Han mermado? ¿Han mejorado? ¿Qué ha pasado? Tenemos ciertas dificultades, mas sin embargo, no podemos decir que somos los más malos, porque estamos en peores condiciones. Tenemos un servicio constante con sus dificultades, que son técnicas de la materia. Ahora mismo la ola de delincuencia ha arropado la provincia, podríamos decir, a ese sector ha llegado. Estamos siendo lesionados. Y le voy a poner una razón de queja ahora mismo, y se llama Policía Nacional. Que nosotros tenemos en esa policía una modalidad de denuncia inoperable. ¿Cómo? Va un ciudadano, un municipio, un comunitario, a poner una denuncia, tiene una recepción de denuncia, y quien está a cargo de esa recepción de denuncia es quien decide a quien se le toma la denuncia o no. O manda al ciudadano a hablar con un supuesto encargado de un departamento, el cual no conoce. Nosotros entendemos que la modalidad que ha adoptado la Policía Nacional de tener una recepción de denuncia, y cuando va el denunciante a poner la denuncia, aparte de no tener luz y dificultades técnicas, para colmo, son los que deciden si la denuncia es operable o no. Hay una recepción de denuncia de la Policía Nacional que no opera. No tiene energía eléctrica para imprimir las denuncias, para colmo de los colmos. ¿Qué podríamos hacer para mejorar el sistema de la luz, ya que son muchas las personas que se acercan aquí a la policía, y un 20% si acaso se va a satisfecho? Bueno, mira, en meses pasados, nuestro gobernador provincial se hizo cita en la reunión de la Asociación de Juntas de Vecinos de la parte oeste, y en esa asociación, junto al coronel, que hoy en día es el incumbente de esa institución, se prometió el que se iba a instalar un inversor que por lo menos supliera la queja del departamento de recepción de denuncia, para irme hermano a esa situación, cosa que nunca pasó. Una promesa incumplida. Gracias, Joan. Gracias, siempre para servirle y feliz resto del día. Muchas gracias.